Contempla todo lo que tienes frente a ti No dejes que su brillo nuble tu visión Hay cosas que no todos pueden percibir Aunque haya sombra y sin la luz verás en ti No cumplirás tus sueños si no crees en ti Si una estrella ve en una oración Que por favor te calme el llanto y el dolor Y seque todo el mal que voy a vivir en ti Por aquel pasado voy a tratar de otro color Si tu pinta este duro estoy más que seguro Que sonreirás sin temor Tú me te ofendiré Solo quiero esta vez A flotar las adversidades Más estrellas ahora están Vino no solo para ti Alcalde para su resplandor Echale lejos una luz verás en ti En medio de tu beso en su oscuridad Estás buscando alguna forma de salir Si sigues esa luz lo vas a conseguir Porque a ver lo que tengas de nuevo empieza otra vez Pero luego de intentarlo Aprendes mejorando Avanzo al final sin temor En el teo de tu can, can y la más jefefe Superan las adversidades Se unirán al final Vuestros sentidos bailarán Hasta que se acabe la noche En el teo de tu can, can y la más jefe Si en tus sueños me necesitas Yo iría a ayudarte sin dudar Y estaré a tu lado siempre No importa lo que pase Sondría y no sientas temor Pudente o penireta Solo quiero que esta vez A flotar las adversidades Es normal, pues sano, errores cometí Yo sé que de nuevo tú podrás porreír Tanto que era esta vez O aunque sea una vez Pronto un milagro sucederá Vuelve acá a intentarte Solo tienes que copiar Los héroes al final lograron Un mundo mejor han quedado No sea una vez Pero no sé... Shit... Está... ¡Gracias!